Bien, ya estamos de vuelta, queremos comentarles nuevas iniciativas que están llegando a nuestra zona. Esto quizás les va a sonar un poco extraño, tal vez no vamos a saber pronunciarlo, tal vez no vamos a saber de lo que se trata, pero queremos conocer esta nueva iniciativa. Estamos hablando de Balón Latam y hoy día estamos con Sebastián Salinas, quien es el director ejecutivo y fundador también de esta iniciativa. ¿Cómo estáis? Hola, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por acompañarnos. Ya mencionábamos esta iniciativa que reúne a emprendedores, que nosotros es lo que conocemos por mientras. Queremos que tú nos expliques de qué se trata, tú como fundador obviamente que conoces este proyecto y también que podamos hacer quizás la invitación a las personas. Sebastián. Por supuesto. Mira, te cuento, esto partió el año 2011 en un viaje a África, específicamente a Kenia. Yo estuve tres meses trabajando con comunidades keniatas y en base a la experiencia de trabajar con las comunidades de allá, como un recurso más, como una mano de obra más, fue una experiencia que a mí cambió mi vida. Y dije, bueno, esto yo daría lo que fuera por vivir de esto, ¿cómo lo hacemos en Sudamérica? En este caso partiendo en Chile. Y ahí yo volví a Chile el año 2011 y partió esto que se llama Balón, que es globo en inglés, donde hoy día están presentes en siete países, que es Balón Chile, Balón Argentina, Balón México, Balón Kenia, Ghana, Uganda y Filipinas. Y hoy día está en la provincia de Arauco operando durante este año hasta dos años más. Tiene una duración de alrededor de tres años y medio que abre un programa. ¿Y cuál es la iniciativa? ¿En qué consiste? Se trabaja con alrededor de un mínimo de 140 emprendedores de la misma provincia, con un periodo donde nosotros tenemos equipo viviendo todo el tiempo 24-7 en la provincia, donde se les da desde acceso a capital, se les da distintas herramientas, asesoría, formulación de proyectos, se les da mucha vitrina. Tratamos de que Chile conozca el valor que tienen las comunidades para mostrar que no solamente hay ciertos casos emblemáticos, sino que hay un valor que no se conoce y por eso hay que darles visibilidad a estas personas que, como están viendo los videos que se están mostrando ahí, son personas que para muchos parecen invisibles, pero son las que muestran la cara más potente de nuestro país. Sin duda. Sebastián, tú nombras harto la palabra comunidad. ¿Qué me queda yo con esto? Que muchas veces las personas, y han habido, y yo creo que está bien que lo mencionemos, han habido proyectos, digamos, de emprendedores que han sido fallidos para las personas. Que muchas veces se les deja un poco solo al emprendedor, digamos, se les entrega, ¿no es cierto?, este aporte monetario, y no hay, digamos, una inserción a su trabajo, quizá, no sé, enseñanza de las redes sociales, de métodos, quizás, para que ellos puedan valorizar sus propias mercancías. Hoy día, tú cuando nombras esto de comunidad, ¿es el valor agregado que ustedes le están dando, digamos, en lo diferencial? Porque como ustedes están, digamos, en Arauco, tú no estás mencionando a un emprendedor, sino que estás mencionando a la comuna, digamos. ¿Zona de rezago productivo o demás? En la provincia de Arauco, no solamente la comuna. Estamos en Arauco, con Turmo, Cañete, con Anelagüe y Leú. O sea, zona de rezago productivo. Zona de rezago, y como tú bien dices, nosotros trabajamos con la localidad, ¿ya? O sea, trabajamos en tres líneas, con los emprendedores, con la comunidad, o sea, armamos un grupo que se llama, un CIL que se llama Comité de Innovación Local, que es que sea la comunidad la que resuelva las problemáticas de su comunidad, que nos venga alguien de afuera a decirles qué tienen que hacer. Entonces, trabajamos para que se puedan organizar, y desde ahí salgan las soluciones, y con los líderes locales. Nosotros tenemos programas para potenciar líderes locales, como un trabajo de tres años y medio, podemos identificar muy bien quiénes son los líderes de esa localidad, y en eso los metemos en un programa de liderazgo que tiene una duración de casi dos años, para cuando nosotros nos salgamos, la comunidad siga funcionando directamente a través de estas personas. ¿Y cómo lo hacen para seleccionar a las personas? Porque me imagino son 140 emprendedores, me dicen. Sí. Me imagino que hay muchos más en las distintas localidades o en los distintos sectores donde llegan. Bueno, inscritos tenemos 267 personas de la provincia. Como tenemos cupos limitados, lo que hicimos fue un sorteo, para que todos tuvieran la misma posibilidad, y no haya ni favoritismo, el amigo de quién, de tal. Claro, el pirutismo. El pirutismo, sí. Entonces hicimos un sorteo, y esto está grabado, etc., para que estaban con todos los papelitos, y salieron 140 que van a partir en este programa, donde el hecho de este programa es que viene gente de todas partes del mundo a trabajar en la provincia. Hay 20 profesionales. Así como lo hiciste tú en África, viene gente de... Así, hay 20 profesionales de 9 países, de Puerto Rico, de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, hay distintas, que están viviendo, en este caso, en la provincia, donde ellos van a estar trabajando con estos 140 emprendedores durante 5 semanas en un programa intensivo. Y lo loco de esto, que ellos pagan por venir a trabajar. ¿Los profesionales? Los profesionales. No es un voluntariado, esto es un programa que está certificado académicamente por la Universidad Católica, entonces vienen profesionales de muy alto nivel, entonces ellos pagan por venir a trabajar, y con el 20% de lo que pagaron, se arma un pozo común, y este pozo se invierte en los mejores proyectos de la comunidad al finalizar el programa, más los distintos auspiciadores que nosotros tenemos. Entonces, la lógica de trabajo es... Imagínate el compromiso de viajar. Claro. 24 horas. De venir a vivir. Vivir acá, en la comunidad. Un territorio que no conocen. Donde tienen mucha información previa a los mismos emprendedores, y el vínculo que se genera, o la disposición, es algo que hace magia. Hoy día, en los programas que yo les contaba, los distintos países, han participado más de 450 personas de 54 países. Y así va creciendo esta familia Balún, y hoy día acá en Chile son 1.400 emprendedores con los que trabajamos actualmente en las distintas regiones, que Araucanía, Los Lagos, a la primera vez que estamos acá en Bío Bío, y en la región de O'Higgins, donde hoy día hemos trabajado durante estos cinco años que llevamos operando acá. Genial. ¿Los emprendedores, Sebastián, son de todo tipo? Digamos, ¿o existe un orden de emprendedores, algún área específica? Mira, para nosotros, la lógica de cómo partimos trabajando es al revés, como por ejemplo, yo estudié ingeniería comercial, y como me enseñaron ingeniería comercial, no funciona para trabajar con emprendedores locales o con comunidades. ¿Por qué? A mí me dijeron, tú tienes un objetivo, tienes que hacer lo que sea para conseguir ese objetivo. Con las comunidades al revés, tú dices, a ver, ¿cuáles son mis recursos, mis activos, mis posibilidades? Y en base a eso, ¿cuáles son los objetivos que yo puedo llegar a alcanzar? Entonces, partí de lo que ellos saben, de su pasión, y así no está ese tema de decir, bueno, voy a votar esto, que en verdad me dijeron que tenía que hacer esto. No, no, es algo que está muy dentro mío. Pero en ese sentido, ustedes le han dado este valor. Yo sigo insistiendo en el tema de las comunidades, porque muchas veces, y me ha pasado verlo, de personas que tienen un emprendimiento quizás pequeñito, una señora que quizás en su casa vende aritos, pero estos aritos, justamente esta señora se levanta en la mañana porque vive en la costa y recoge conchitas, entonces las conchitas las hace un arito, etc. y se arman todo un cuento de un emprendimiento, que es súper valioso, pero a nadie le ha dicho lo valioso que es su trabajo. ¿Cómo tú haces hoy día el éxito que tiene? Porque está ya duplicado en un montón de países. ¿Cómo es el éxito? ¿Cómo las personas hoy día te entregan, no sé, los beneficios que ellos han recibido, quizás en aportes monetarios, etc.? O sea, uno, es que lo importante es poder mover la aguja directamente de los emprendedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente tienen productos maravillosos, pero no tienen a quién venderlos. Entonces, por eso nosotros tenemos una comercializadora, productos gourmet y artesanía, tenemos un tour operador que vende experiencias turísticas, ustedes se pueden bajar a una aplicación móvil que se llama Balloon App, que es todo junto, Balloon App, que está, todos los emprendedores que han participado, relacionados con turismo en Balloon, en las distintas regiones, y hacemos que alguien viaje por Chile de una manera más local, que no se quede la plata en los intermediarios, sino que vayan directamente a estos mismos, para que ese valor que ellos tienen, esa conchita que es distinta, que es única, hacerles sentir y saber que tiene un valor demasiado potente, no solamente para la provincia, sino para Chile y también para Latinoamérica. Sebastián, ¿cómo ven estos profesionales que vienen a Chile la realidad de nosotros? Entendiendo que vienen de todos lados, países en algunos más desarrollados, en comparación a nosotros, ¿cómo ven la realidad de nosotros? Postulan alrededor de 150, hay 20 seleccionados en esta oportunidad, dada la zona, en su mayoría, son muchas personas que vienen de un estudio de cambio climático, ingeniería forestal, muy relacionado al tema ambiental y diseñadores, ¿para qué? Para combinar nuevos usos a la madera, nuevos usos que se le puede hacer a la misma tecnología, que ellos no tienen acceso, entonces, ¿cómo lo están viendo? Hoy día, para ellos es como maravilloso, o sea, como ven la cantidad de recursos, la cantidad de posibilidades, el valor cultural que está particularmente en la provincia de Arauco, que sean estos, no se encuentran en cualquier parte del mundo, entonces, hoy día todavía no parten trabajando directamente con los emprendedores, mañana es en la ceremonia de inicio, que es en Lebo, en el centro de eventos cupal, a las 11 de la mañana, donde ellos se presentan a la comunidad, entonces, va a estar el tipo de Puerto Rico, diciendo, hola papi, vengo a Puerto Rico, a conocerlo a usted, vengo a trabajar, etc., va a estar el de Estados Unidos, etc., entonces, es un evento muy lindo, porque también, ya no solamente hablamos de Chile, hablamos de una unión latinoamericana, en este caso, con los valores culturales que tenemos como continente, y un poco es eso, para nosotros, la innovación social, es cuando las relaciones sociales cambian, y esas relaciones sociales, son las que ya no tiene que, este tipo habla por su lado, o este tipo habla por el otro, sino que realmente pueden conversar. Claro, hay un intercambio, al final, cultural súper importante, independiente de que, ellos vienen a nutrirse de nuestra cultura, digamos, ellos son los que están viniendo, viajando a nuestra región, a la provincia de Arauco, justamente, también nosotros les estamos entregando, parte de lo que es nuestro patrimonio, me imagino, por ejemplo, todas estas personas de allá, de la raqueta, que tienen la piedra cruz, que parece que están en Madrid, si no me equivoco, también, tienen ahí el extracto de la piedra cruz, pero digamos que somos casi uno de los únicos, en el mundo, entonces, es súper impresionante que otras personas también vengan, ¿cuál ha sido la mirada de los extranjeros? Tú que has podido, obviamente, conversar con ellos, ¿qué opinan de nuestro país? ¿qué opinan de nuestra cultura, de nuestros pequeños emprendedores? O sea, culturalmente, o sea, Chile lo tienen, como, muy bien valorado, o sea, como, lo que dice un chileno, es como, o sea, se respeta, o sea, estamos afuera, está muy bien hablado, como, lo que hace Chile, en todo ámbito, y en especial también, en el ámbito del emprendimiento, donde tenemos muchos casos destacados, entonces, ellos vienen con esa mente muy abierta, a poder entregar, pero también aprender mucho, o sea, no vienen desde el experto que viene a ayudar, no es la tiranía del experto, sino que, es alguien que viene a aprender, por eso no es profesor alumno, ya es, ellos van a ser una persona más, trabajando con los emprendedores, y, y por esa misma lógica, se forma algo muy lindo, que, son vínculos que transcienden, o sea, para la historia, nosotros, el primero que hicimos en Chile, fue el 2012, hoy día, ellos siguen ligados directamente, a esa comunidad, que fue el lago en el TUM, en el TUM y Puerto Fuy, en la región de los ríos, entonces, eso, es algo que, que perdura, y, y todavía, como digo, estamos partiendo, todavía quedan estas cinco semanas, digamos, desde que llegaron, llegaron el sábado, entonces, llega un poquito de tiempo acá, van a volar, y, mañana la ceremonia de inicio, donde ellos van a conocer, a los grupos, finalmente, de emprendedores, entonces, yo creo que ya, para la ceremonia de cierre, ahí vamos a tener claro, que, con qué se quedaron, seguro que sí, y, tú nos podías contar, quizás, alguna historia, me gustaría saber, algún emprendimiento, no sé, algo, algo que sea, destacable, mira, te cuento algo, algo muy bonito, que era un artesano, en Cunco, quinta comuna más pobre de Chile, donde el tipo lo que hizo, fue, mira, él trabajaba en madera, y dijo, bueno, hay algo que la gente, no valora en la naturaleza, no valora lo que tenemos, y esto es porque, en los libros educativos, los animales que aparecen, son la jirafa, el león, la cebra, donde no son los animales, que nosotros tenemos, en nuestro entorno, una chinchilla, un zorro plumpeo, no hay un puma, no aparecen, entonces, dijo, bueno, yo voy a usar mi artesanía, para poder educar a la gente, y creo, en juguetas de madera, bajo esa lógica, entonces, dijo, yo educo, si saben, valoran, y si valoran, van a cuidar, entonces, creó un concepto, ahí ya, otro, otro, un orfebre de cura re, por ejemplo, que el tipo dijo, mira, mi cliente, no es la mujer, sino que es el marido, entonces, el tipo lo que hizo, la mujer es el usuario de la joya, entonces, voy a crear una joyería, para el hombre, porque el hombre no sabe, cómo comprar joyas, entonces, creó una experiencia, decir, como, perdón mi amor, el ambarre, creó un concepto, muy bien, entonces, creó un concepto, muy entretenido, es el Jonathan Maturana, y nada, han salido cosas como de ese estilo, otro en Colchagua, una emprendedora que hizo, unos pantalones especiales, para los temporeros, en las viñas, que hoy día está trabajando, con cuatro viñas, directamente, con esta nueva tecnología, que hizo, ella hacía un informe de escolares, y ocupó esas técnicas, para darle, mayor confort, a las personas que trabajaban, en las viñas, un informe para los viñateros, ¿por qué le hicieron acá, la provincia de Arauco, en específico, y no algunos de los sectores, porque la lógica de Balun, es que postula un partner local, a traer un programa de Balun, ¿qué quiere decir esto? El 60% de nuestro financiamiento, viene por un partner local, que aquí es el Comité de Desarrollo Regional, del de la Corfo, si la Corfo, Cercote, y el gobierno regional, entonces, ellos postularon, para poder traer el programa, a la provincia de Arauco, entonces, gracias a ello, nosotros directamente, llegamos acá, y ahí partimos, este trabajo, de tres años y medio, porque igual, van a haber otras, digamos, provincias, o personas, que van a estar postulando, hay lista de espera, o sea, en Chile, tenemos lista de espera, tenemos casi cinco destinos, que se están barajando, para partir, trabajando el próximo año, entonces, no sé, en Araucanía, vamos en el año 3, en la región de los lagos, vamos en el año 2, en la región de Jim, estamos en el año 2, y acá estamos recién partiendo, pero igual es bueno. mucho la necesidad, de las personas, por sacar sus ideas ya, ya, esto habla, de que el chileno, ya no quiere trabajar dependiente, 100% en una empresa, más allá de que, claro, estén las cifras de desempleo, altas también, pero ya hay una necesidad, de las personas, de querer ser su propio jefe, tener su propio negocio, tener su propio negocio familiar, también me imagino. Y a eso, a lo que tú dices, hay un tema, que es súper fuerte, que es el sentido propósito, el hacer con algo, que realmente me llena, no es vender por vender, no es hacer por hacer, sino que yo quiero hacer algo, que pueda trascender, no solamente en mi familia, sino que pueda trascender, directamente en mi comunidad, y con los emprendedores, que estamos acá, o sea, el nivel como quieren a su naturaleza, como quieren su entorno, como se sienten parte, donde están viviendo, como les gustaría, poder vivir, de lo que ellos realmente, la apasiona, es como le ponemos, sentido propósito, a lo que yo voy a estar haciendo, y eso ha sido, pero alucinante, acá en la provincia. Que bueno, lo sentimos, sentimos esa transmisión, que tú nos haces, de todo lo, de este proyecto, y ya nos imaginamos, muchas cosas positivas, de todo esto. Muy bien, ojalá que podamos ver, después a estos emprendedores, ya mucho más empoderados, con sus nuevos negocios, que les vaya muy bien también, y felicitarte, obviamente, como fundador, de Balúm Latam, y bueno, que hayan llegado, nuestra región, para nosotros es honorífico, así que ojalá que se quede, que funcione muy bien. Muy contento, y o sea, invitado a la ceremonia de cierre, que en Arauco, es bonito, que vale la pena, aunque no hayan participado, ir a verlo, porque el cambio, los emprendedores presentan su proyecto, es algo realmente mágico, o sea, vale la pena estar ahí, así que todo invitado, a ese día, que es el martes 27, creo, a las 1 a la tarde. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias, vamos a estar entregando, igual obviamente la información, a través de Facebook, y hay una aplicación, también nos mencionaba, tiene página de Facebook, o algo, para que las personas, Balúm Latam, Balúm Latam, está en la app, Larga A, L-L-O-O-N, Latam por Latinoamérica, nada que ver con la, nada que ver con, lo teníamos antes, de que cambiaran el nombre, pero bueno, está muy bien, muchas gracias.